Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien, bien, los voy saludando. Para los que no me conocen, mi nombre es Freddy Serra, profesor de baile de Compensar. Hoy voy a estar con ustedes en una clase bastante chévere, es de reggaetón, pero el estilo de reggaetón que vamos a trabajar es algo que se llama dembow. Listo, es un poco más movido, más rápido, ¿listo? Vamos a trabajar bastante de esos. Voy a estar cambiando bastante de canciones, debido a que normalmente Facebook no deja mucho la música, porque si no, no lo silencio, no lo corta. Entonces, para que tengamos presente. ¿Listo? Hola Natalia, hola Lorraine, por ahí veo a Olga, también a Toño. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Bien, bien? Bueno, vamos a esperar un minutico a que se conecten un poquito más personas. Y empezamos, ¿les parece? Hola Milena, ¿cómo estás? Por ahí veo que está conectándose. Muy bien, muy bien, eso me gusta. Entonces, mientras tanto, hola Adriana, ¿cómo vas? Mientras tanto, me van a decir, Toño, porfa, me dices si me veo completo ahí. O Milena, o Olga, los que están por ahí, me veo completo ya ahí, para saber si me hago ahí, o corro un poquito más el dispositivo hacia atrás. Porfa. Me dicen, me dicen, me dicen, porfa, si a donde estaba me ven completo, o si debo correr un poco más el dispositivo hacia atrás. Por acá, ¿me veo completo? ¡Listo! Muy bien. Ok chicos, entonces, pues si completo estoy, pero si me veo bien allá. Hola, Antonia, a cogerme ahí de chiste, ¿cierto? Por acá, Lina, Lina, ¿cómo estás Lina? Hoy es clasecita de reggaetones de Dembow, es bastante chévere, es bastante bacano, es bastante bonito. ¿Listo? Entonces, para que tengamos presente. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a empezar con el calentamiento. Un momentico. Para empezar. Vamos a empezar con el calentamiento. ¿Listo? Separo piernas. Y vamos a empezar a llevar cabecita adelante y atrás. Eso es. Muy bien. Hoy está más fuerte. Está más fácil para que lo hagamos. ¿Listo? Déjense llevar por el ritmo. Ahora, lado, lado. Síganlo. Síganlo, 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 mientras yo los leo por acá. Síganlo. Eso es. Ahora, lado, lado. Síganlo, giro un poquito la cámara. Eso es. Gracias, Consuelo. Muy bien, lado, lado. Ahora. Por delante. Devuelvo. Eso es, ahora atrás. Eso es. Eso es. Muy bien. Ahora. Brazos a los lados. Y vamos a empezar a hacer elevación de hombros. Eso es. Lo que veo más que importa acá es que ustedes lo disfruten, que lo gocen. Si se pierden no hay lío. Se encuentran y ya. No estaremos. Vamos. Rotación de hombros hacia atrás. Vamos. Vamos. Eso es. Ahora sí, adelante. Muy bien. Eso es. Vamos. Sí, seis. Lado, lado. ¿Cómo se dice, Lara? Muy bien, vamos. Va. Eso es llevar del ritmo. Y una vez que ya vayamos entrando en calor con el ritmo, aunque esto es dancehall, lo que vamos a trabajar hoy es dembow. ¿Listo? Suavecito. Pecho delante, atrás. Eso es. Tres. Perfecto. Cinco, seis. Caderito al lado, lado. Muy bien. Vamos. Cinco, seis. Pelvis adelante, atrás. Más. Eso es. Déjense llevar. Desde la contracción y relajación del abdomen. ¿Listo? Ahora, ojo. Lado, adelante. Lado, atrás. Lado, adelante. Lado, seguido. Y. Eso es. Chicos, la alcanzada de los pies, ¿bien ahí? Es que yo no tengo el celular, no me alcanzo a ver bien. Ustedes me dicen, porfa, para poderlo acomodar. ¿Listo? Ahora, más subido. Circulitos. Y ahora, lo vamos a hacer mucho más rápido. Eso es. Calentemos bastante. Ahora, círculos hacia el otro lado. Espacio. Eso es. Listo. Y le vamos a agregar velocidad. Cinco, seis, siete y. Eso es. Hacia un lado se nos dificulta más que el otro. No hay problema. Síganlo. Yo las leo. Hacia un lado. Síganlo. Eso es. Muy bien. Separa las piernas. Flexiona las rodillas. Y vamos a hacer elevación de talones. Eso es. Eso es. Acerramos. Muy bien. Excelente. Los dos de nuevo Cinco, seis, última vez, alterrado Eso es Muy bien Entonces, ya que más o menos calentamos Vamos a iniciar con el ejercicio ¿Listo? Hola, profe Seidy, ¿cómo vas? Creo que eras de la universidad, ¿cierto? Ok, ojo Vamos a hacer lo siguiente Valga la redundancia, vamos a empezar con el primer paso del día de hoy Va a ser bastante fuerte Vamos a trabajar Lado 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 ¿Listo? Entonces voy a hacer Un, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Un, dos, ¿listo? Entonces voy a hacer La loca es adaptable Lado 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 Pecho Lado 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 Pecho Lado 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 Pecho Uno Pata Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Listo? Ok Hola Janet, ¿cómo vas? Vamos a empezar con la música Vamos a hacer solo ese paso ¿Listo? Solo ese A ver cómo va Guay Esto es una vaina movie Pa' que la mami me va en su chapa Ocho Oye, Cammy, ¿ya lo sigo cuánto? Esto es una vaina movie Pa' que la mami me va en su chapa Ocho 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 Eso es. Recuerden, si es un paso, ¿no me entiendes? ¡Pregunta! ¡Síganlo! ¡Vamos! 5, 6, de nuevo. ¡Una vez más! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¿Listo? ¡Perfecto! ¡Fácil! Ese lo vamos a hacer 8 tiempos. Una vez. Una vez, contemos los tiempos. 5, 6, 7, y... ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Bien. Ahora, ahí como quedamos. Vamos a subir la rodilla. En mi caso, la derecha. Si no estoy mal, creo que a ustedes también les da para la derecha. Marcan. ¡1, 2! ¿Listo? Subo la rodilla. 1, 2, y quedo de lado. 3, 4, camino. 2 pasitos. Subo la rodilla. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Los leo por acá. Otra vez. Entonces, voy al lado. 1, 2, 3, 4. Y ahora, la de atrás, que en mi caso a la izquierda, voy a salir para el mismo paso. 3, pa, 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 pa. Una vez más. Entonces, estoy llevando a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? De nuevo. 5, 6, 7, y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Bien? Ok. Vamos a hacer los dos, a ver cómo nos va. 5, 6, 7 al lado. 1, 2, 3, y 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, y 4. 5, 6, 7, 8. ¿Bien? Con música. Obten dos por uno. Eso. Vamos a ver cómo nos va. 5, 6, 7, y... 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9. 6, 7, 10. 6, 7, 10. 7, y... La mujer me la estoy robando. Dime qué es lo que te está pasando. La mujer me la estoy robando. Y... La mujer me la estoy robando. Y tú mirando. Primero, síganlo. Yo los leo. Eso es, vamos Cinco, seis de nuevo Cinco, seis, seguido De nuevo Se me va Y Otra vez más Única vez Y Muy bien ¿Vienes ahí? Hola David ¿Cómo vas? Muy bien Ahora Ya hice el último Cinco, seis, siete, ocho ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer apertura con mi pierna izquierda Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Voy a abrir Y al momento que estoy abriendo Estoy llevando pelvis adelante, atrás Abro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Va de nuevo Estoy acá Cinco, seis, siete Y Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho ¿Bien? Una vez más Cinco, seis, siete Y Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Todo está ahí a ver cómo nos va Cinco, seis, siete Y Marco Uno, dos, tres El pecho Cinco, seis, siete El pecho Rodilla Camino, camino Rodilla Camino, camino Y Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Bien Una vez más Ustedes me dicen Chicos, si voy muy rápido Me avisan Para hacer más tiempo Lo que estamos haciendo Y no A veces me emociono Y me voy muy rápido Otra vez Cinco, seis, siete Y Marco Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete, ocho Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho ¿Bien? Con música Vamos a ver Lírico en la casa Uh, uh Ok Vamos Vamos Yo he Yo he Yo he Yo he Yo he Yo he Vamos Cinco, seis Siete Y Uno, dos Tres Cuatro Cinco, seis Tres 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 Una vez más Cinco, seis Tres 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 De nuevo, de nuevo Una vez más Con la misma canción Cualquier cosa de la canción se llama Marianela, del lírico en la casa Marianela, ¿vale? Todo, seguido Vamos a hacer otra vez y suave ¿Listo? Vamos 5, 6, 7, 17 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 7, 1 6, 7, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sústima vez Y Y Lado Eso es Bien, perfecto Ahora terminamos 1, 2, 3 y cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, voy a abrir mi pierna derecha, voy a hacer uno, ¿sí? Uno, dos, ¿sí? Entonces, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Entonces, estoy haciendo derecha, cruzo los dos, llevo como si fuera un teléfono, ¿cierto? Entonces, estoy haciendo, un, dos, tres, cuatro, y ahí lo hago rápido, cinco, seis, siete, ocho. Despacio, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, una vez más, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, de nuevo, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacer solo ese con la música, solo ese paso. Vamos a hacerlo con otra vez, ¿cómo no? Solo ese último. El de acá, ¿listo? Bien, yo lo voy leyendo. Solo ese último. Vale. Vamos a hacer seguido solo ese último. Vamos. Cinco, seis, siete, y uno, dos, un, tres, cuatro, un, cinco, seis, un, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Listo? Todo. Este va después de derecho. ¿Listo? Vamos a ver cómo no está. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Bien? Una vez más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Su pata que ya te enrola Listo, rápido, rápido Van a tomar agua, por favor Listo Menos pasos, ¿me dices por ahí? Vale, vamos a hacerlo suavecito Puro flow, flow Por ahí veo Hola, profe Paola, ¿cómo vas? Excelente, listo No se les olvide, chicos, si a ustedes les gusta La clase, denle en compartir Para que otras personas Lo puedan hacer en este horario Listo, fuera de este horario, perdón Porque a veces la gente de pronto está llegando de trabajar O todavía está trabajando Y lo quiere ver en otro espacio Entonces traten de compartirlo Para que otras personas lo puedan ver Hola, profe Edwin, ¿cómo vas? Hola, Trini, ¿cómo van? Vamos, listo No se les olvide dejar sus comentarios Para así poder ir mejorando las clases ¡El nuevo todo! ¡Tres veces cerquillitas! ¿Vale? Vamos, son todas las fuerzas, chicos Bastante chévere, va ¿Listo? Vamos Salimos pa' la carretera La gente 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 4, 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 5, 6, 7 Y empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8, bien, está fácil, está súper suave, ahora, apenas termino de hacer ese, vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer con mi pierna izquierda, derecha, perdón, apertura y con mi brazo derecho, con mi brazo izquierdo voy a hacer un círculo, círculo, listo, me estoy haciendo unos balanceos, 1, 2, listo, una vez más, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, con el codo, 3 y deslizo, una vez más, abro, abro, codo, deslizo, listo, como que en el codo como que hago un rebote y ahí sí me deslizo, ¿vale? Una vez más, abro, abro, codo, deslizo, listo, deslizo, perdón, y hago lo mismo con la pierna contraria, abro, abro, codo, deslizo, bien, una vez más, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, una vez más, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, listo, los leo, de pronto hay alguna preguntita por acá, no hay problema Elsa, lo importante es que te la disfrutes, te la goces y a poco vamos soltando, listo, no hay lío, una vez más, 5, 6, 7 y 1, 2, codo, deslizo, 1, 2, codo, deslizo, vamos a hacer solo este paso con la música, un momentico, listo, todo Vamos un poquito más atrás. Vamos a hacer el lento primero. Vamos a hacer como anda. Cinco, seis, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cinco. ¿Listo? Vamos a intentar hacerlo con la muscula. Vamos, vamos. Cinco, seis, cinco, seis. Siete y. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y. Sí. ¡Siganlo! ¡Siganlo! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y. Ok, el artista que estamos utilizando Se llama Lirico en la casa La canción con la que se hizo La coreografía Por acá les comento La coreografía nos ayudó a crearla Bueno, no nos ayudó, la creó El profe Gustavo Listo, es un profe urbano de compensar Profe Gustavo de armas Para que se metan en las clases de él Son excelentes clases de urbano Y los demás profes son O sea, la verdad Son mejores que yo ¿Para qué? Todos los profesores que hay en compensar son mejores que yo Acá mandaron como lo más malito No mentira Hay muchos profesores muy buenos, cada uno tiene su especialidad Listo, métanse con ellos En modo on No se les olvide, mientras ustedes toman agüita Yo les voy comentando, mañana Hay un evento bastante Bonito, bastante chévere a las 6 de la tarde Se pueden meter por Por modo on ¿Listo? Por modo on Y ahí vamos a encontrar un banner Sobre una super clase que hay mañana De 6 a 8 de la noche Mañana 11 de julio Que es Bueno, ya me acuerdo el nombre Pero son 3 cositas que vamos a trabajar Vamos a trabajar yoga Tai chi Y danza árabe ¿Listo? Si alguno de ustedes se acuerda el nombre Que yo se los di hace 8 días Me escriben porque a mí se me olvida a veces Es Es algo de árabe No me acuerdo cómo es que se llama Pero bueno Entonces Vamos a ir haciéndolo De nuevo Los talleres de salsa Podemos hacerlos Yo ahorita no tengo Pero hay otros profes muy buenos El profe Oscar Y el profe Jorge Ellos están Creo que hoy a las 6 había uno Si no estoy mal ¿Vale? Entonces vamos a seguir Vamos a continuar Vamos a agregarle este Al que acabamos de hacer ¿Listo? Vamos Todos sin música A ver cómo nos va 5, 6, 7 Y marco 1, 2, 3 Pecho 5, 6, 7 Pecho Rodilla Camino Camino Rodilla Camino Camino 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 y 4 5, 6, 7, 8 Bien Con música Lo vamos a hacer 3 veces seguidas Chicos ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va? ¿Listo? Vamos Recuerden todo 3 veces 4, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 1, 2, 3 5, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 8 7, 9, 9 7, 9, 9 8, 9, 9 8, 9, 9 Para los que de pronto no se pueden inscribir Por X o Y razón Mañana vamos a estar acá Yo voy a estar con ustedes 6 de la tarde Con una clasecita de Rismos Caribeños Para que tengan presente ¿Listo? De nuevo Vamos ¡Todo! afuera tengo un panamera par de mujeres que están esperándome salimos pa la carretera la gente a mi me pregunta y yo le digo que yo 1, 2, 3, 4 7, 4 7, 4 7, 4 7, 4 7, 4 1, 2, 3, 4 7, 4 1, 2, 3, 4 7, 4 muy bien una vez más 5, 6, 7 y vamos y y y muy bien listo, tome una agüita rápido para poder continuar listo, como vamos la de mañana es medio oriente gracias mechita cortes, no se como esto mueve pero bueno adres no, no está avanzado está suavecito vamos a meterle con toda yo sé que nos va bien vamos con toda listo continuamos entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a marcar hicimos el último que era 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 y acá vamos a hacer 1, 2 listo 1, 2 y 3, 4 listo, de nuevo 1, 2, 3, 4 ahora cambio 5, 6 7, 8 de nuevo 5, 6, 7 y 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 vale de nuevo 5, 6 7 más rápido 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 bien de nuevo 5, 6 7 y 1 perdón otra vez 5, 6 7 y 1 2 3 4 5 6 7 8 listo hagamos solo este con la música solo el último vamos mañana mañana la clase de ritmo caribe vale el último el de 1 2 3 4 5 6 7 8 listo vamos a rápido 5, 6 7 y 1 2 3 4 5 6 7 y ando y ando sigo sigo listo eso es vale perdón si sin parar tanto perdón voy a meter atrás en el esquí con el músculo la canción una vez más go todo 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 salimos para la carretera la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, te voy a hacer! ¡Y otra vez! ¡Túbo! ¡Sí! 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 ¡Es que acabamos de hacer! ¡De nuevo! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Vamos a agregar el siguiente! ¡Hicimos el último! ¡1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8! ¡Acá! ¡Pierna derecha adelante! ¡Voy a hacer! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Listo! ¡Más cadera! ¡5, 6, 7 y! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡De una vez vamos a agregar el siguiente! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Bien! ¡Con música! ¡Solo ese! ¡Solo ese! ¡Toca estar cambiando de canción! ¡Para que Facebook no lo silencie! ¡Listo! ¡Solo el último! ¡Los últimos! ¡Los últimos! ¡Vale! ¡Los últimos! ¡5, 6, 7 y! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Y de nuevo! ¡Eso es! ¡Y! ¡Y de nuevo! ¡Eso es! ¡Cojo todo! ¡Lado! 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 ¡Yo cuento aquí! ¡Lado! ¡Lado! Bajo. Bajo, lado. Tienes, dedo. A cambio. Lado, con la penes. Lado, con más, y. Eso es. Muy bien. Otra vez. No le vamos a agregar todavía nada. Ya casi terminamos. ¿Cómo lo vamos? Dejito arriba si les está gustando. Vamos. Todos. Ojo. Tienes mujeres que están esperándome. Salimos para la carretera. Tienes mujeres que son sentadas emocionalmente. Tienes mujeres. Sonido de mujeres. Mezco. Tienes mujeres. Tienes mujeres que están descargo权. Tomen agüita chicos, tomen agüita, ¿cómo vamos?, ¿qué tal la clase?, leo sus comentarios a ver, a ver si les va, les está gustando o no, ¿vale?, que creo que sí les está gustando, no se les olvide compartir el comentario de retroalimentación, yo normalmente siempre acabo la clase y me pongo a leerlos, para ver cómo nos fue, ¿listo?, vamos de nuevo, vamos a terminar, ya casi terminamos, no le vamos a agregar más, no alcanzamos a agregarle más, vamos a hacerlo ese, ¿vale?, me toca parar y dejar un poquitico en silencio en algún momento, porque Facebook nos quita, ¿listo?, nos quita la música, nos silencia, vamos, de nuevo, vamos a hacer cuando esa, vamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y... He vacado una hora, me pide el cuento Llego a un poco de chaco, rima que desafina Una buena popoleta, huele a masculina Lo que conmigo aprendes, échale gasolina Ahora estoy pegado, desganando la bocina Eso es Dos últimas veces Para finalizar Enfrenta al mundo con prota espacial Por eso me gusta Vamos, de nuevo Gracias, Beatanita Es todo Vamos a hacer dos veces Vamos a meter la comida Listo A Cin Seis Seis Perdón Me cabe ahora sí Cinco Seis Seis Subo Lado Lado Y Y ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Bajame una botella de Grey ¿Qué pasa? Ando con los tigares de Guaday ¿Qué pasa? Dando la parra con la gente Bajo Y Bien ¿Qué pasa? Bajame una botella de Grey Al lado Y Bien Listo Última vez Dando la parra Cinco Seis Siete Y Ven Vamos Vamos Una vez Cinco Seis Siete Ahora sí Dando la parra Dando la parra Para con la gente De Romina Tenemos el piquete Que a tu jefa le fascina Ven a más Tu casa en agua De doble cabina Te agajamos Por el pecho Y te doy Con la campesina Dándida Vamos a Mariana La empuñamos Parle mal Y la metemos En la cajuela Tenemos el VIP Que así votando Candela Me siguen preguntando Y yo le digo Que yo sigo Que yo sigo A Mariana De la 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 Mariana Muy bien Que bien Listo Ahora si Tomen airecito Lento Como están Toman aire No se les olvide Chicos Mañana Para los que quieran Que ojalá fueran todos Seis de la tarde En modo on Este despago Se llama Festival de Medio Oriente Vamos a tener Yoga Tai Chi Y Danza Los mejores profesores De cada una de las modalidades Que hay En Compensar Van a estar dirigiendo Esas clases De 6 a 8 mañana 6 a 8 de la noche Se pueden meter Por la página De Compensar Punto com En el banner Que dice Modón Ahí ven El lugar De ese Festival Medio Oriente La información También la van a encontrar Aquí por Facebook Hay un banner Que nos da toda la información Para que se inscriban Los que de pronto Por X Y de razón No pueden Mañana estar Mañana le voy a estar Dictando una clasecita 6 de la tarde De ritmos caribeños ¿Vale? Vamos a ver Cómo nos va con eso Entonces vamos a estirar Chicos Ya finalizando Suavecito Vamos a estirar Vamos Estamos llenas Y abajo Bien Subimos 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 Cruzamos Pierna Derecha Por delante Y vamos Abajo Eso es Mantenemos Cambio Cambio Eso es Subo suavemente Vamos a llevar Pierna Derecha Adelante Izquierda Atrás Flexionamos Si quieren Nos podemos ir A una pared Sin que la rodilla Pase la punta Del pie El talón De la pierna Atrás No se separa Del piso Espalda recta Vamos a acercarnos Un poquito más Eso es Cambio Perfecto No se les olvide De dejar sus comentarios Compartir Sus reacciones Para poder Crecer En las clases Y poder ver Quien les gusta Y quien no Porfa Listo Ok Separamos piernas Ancho de cadera Vamos hacia el lado derecho Eso es Cambio Listo Vamos arriba Punta de pies Punta de pies Muy bien Listo Chicos Espero les haya gustado La clase Regálesen un fuerte aplauso Muchísimas gracias Dios me los bendiga Con mucho amor Con mucho cariño Para ustedes Recuerden que Lo mejor de lo que hacemos Es para quien lo hacemos Lo mejor son ustedes Listo Nosotros somos Como un carrito Que los lleva Que los guía Vale Muchas gracias Dios me los bendiga Los queremos Los extrañamos Por favor Cuídense Si van a salir Protéjanse Si no es obligación Es necesario salir No salgan Porfa Se les quiere Se les adora Chao Hasta mañana Cuídense 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 Cuídense